El actor Jussie Smollett, acusado de orquestar una agresión homófoba y racista en su contra. El intérprete de la serie Empire denunció en enero que lo atacaron dos hombres en la calle, pero tres semanas después la policía lo detuvo, argumentando que él fue el impulsor del montaje y lo acusaron de 16 cargos. Los fiscales han argumentado entrar en detalles que, considerando el trabajo comunitario realizado por Smollett en el pasado, ven justo cerrar el caso. No aclararon si el actor afroamericano y abiertamente homosexual se había inventado o no el ataque y si habían encontrado nuevas pruebas. La policía y las autoridades locales criticaron la resolución. Esto es un blanqueamiento de la justicia, ha criticado el alcalde de la ciudad, Rame Manuel. Tras revisar todos los hechos y circunstancias del caso, incluyendo las tareas de voluntariado en el servicio a la comunidad y el acuerdo de fianza con la ciudad de Chicago, creemos que esta es una disposición justa y apropiada para el caso, declaró Tandrasi Montón, portavoz de la fiscalía de Coop. Smollett, por su parte, dijo a la salida de la audiencia que no sería hijo de su madre si fuera una gota de lo que me acusaban. La policía, que se enteró del retiro de los cargos al tiempo que los medios, organizó una rueda de prensa para expresar su frustración. ¿Creo que se hizo justicia? No. ¿Qué creo que es justo? Creo que a esta ciudad todavía se le debe una disculpa, soltó el superintendente de la policía de Chicago, Eddie Johnson. A mediados de febrero la policía de Chicago empezó a investigar si Smollett había planeado el mismo dicho ataque y pocos días después fue detenido, y luego liberado tras pagar una fianza de 10 mil dólares. Entonces un portavoz de la policía de Chicago, Anthony Guglielmi, explicó que los testimonios que dieron los dos hermanos detenidos como sospechosos, y que luego fueron puestos en libertad, habían cambiado la trayectoria de la investigación. El actor tuvo que enfrentarse a 16 cargos que podían haberle supuesto 3 años de cárcel. Empire decidió entonces apartarle temporalmente de la producción. Ahora la cadena de televisión Fox, donde se emite la serie, ha dicho que se siente satisfecha con la decisión de la fiscalía. Cuando el actor fue detenido la policía dijo que Smollett explotó el dolor y la ira del racismo para promover su carrera. Las autoridades creían entonces que el artista había gestionado su propio ataque porque estaba insatisfecho con su salario y que por eso le pagó 3.500 dólares a dos hermanos, uno de ellos compañero de elenco en la serie, para que le pegaran. Smollett acabó con contusiones y una costilla rota. En su relato sostuvo que los agresores le pusieron una soga alrededor del cuello y lo rociaron con lejía. Estamos en un país maga, le habrían gritado los dos hombres blancos antes de huir. Emanuel, el alcalde de Chicago, afirmó este martes que el actor utilizó la ley para su propio beneficio y que con eso solo perjudica a las futuras víctimas de delitos de odio. La autoridad hizo una comparativa con el escándalo por los sobornos de los millonarios a universidades de élite. No se puede tener, según la posición de las personas, un conjunto de normas que se aplican a ellos y otro conjunto que se aplican a todos los demás, reclamó. Además, cuestionó la acción de los fiscales, argumentando de que la resolución envía un mensaje ambiguo de que no hay responsabilidad y eso es incorrecto. Dale like, suscríbete, comparte, comenta y por último dale click a la campanita para que recibas más información.